Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya que tantas veces me lo habéis pedido, en el vídeo de hoy vengo a hablaros de una marca americana muy conocida en el mundo de la cuchillería. Os hablo de la marca Ontario Knives Company. Fundada a finales del siglo XIX por tres maestros cuchilleros, Ontario es conocida por ser uno de los mayores productores de armas blancas militares para el ejército americano. El modelo que hoy vamos a ver, o mejor dicho, los modelos, ya que hoy os traigo dos tamaños a elegir, pertenecen a su línea RAT, la Randall's Adventure and Training fabricada en Taiwán. Os hablo del modelo RAT1 y RAT2 diseñados por Jeff Randall. Ahora sí, ¡vamos con la intro! Bueno, pues ya las tenemos aquí y vamos a apartar la RAT1 para ver luego sus dimensiones y voy a mostraros la RAT2, ya que para mí es la más bolsillera y la compañera ideal para nuestro día a día. Como estáis viendo, viene presentada en una pequeña caja de cartón de color negro con el nombre de la marca y la línea a la que pertenece. Vamos a abrirla, caja fuera, la sacamos de su bolsita protectora y la ponemos en nuestra mano. De primeras la siento ligera y bastante ergonómica, aparentemente muy portable y con un agradable tacto. Tiene pinta de ser la bolsillera ideal. Su apertura es de tipo perno o zoom studs, el cual permite utilizar el pulgar para abrir fácilmente la navaja a una sola mano. En este caso, estos dos modelos llevan uno por cada lado, por lo que hace que nuestra navaja sea tanto para zurdos como para diestros. Para abrirla solo se tiene que empujar el dedo contra la hoja y hacer este movimiento. Una vez abierta nos fijamos en su hoja de tipo drop point con filo recto y acabado satinado. Si nos vamos a su lomo, veremos una pequeña muesca para apoyar nuestro pulgar y hacer que nuestra RAT no se nos resbale mientras la estamos utilizando. Está fabricada en acero japonés Aus 8 con una dureza de 55-56 HRC. Uno de sus puntos fuertes es lo fácil que puede llegar a afilarse y el filo que se consigue que realmente te podrás afeitar con él. Estas Ontario RAT cuentan con uno de los sistemas de bloqueo más conocidos del mercado, el liner lock, que consta de una placa de metal, esta que estáis viendo aquí, que hace de tope. Para desbloquearla la llevamos a su posición original y listo. Lo mejor de todo esto es que podemos cerrarla a una sola mano. Sus cachas están fabricadas en una especie de nylon plástico con el que muchas compañías están fabricando actualmente sus navajas para ahorrar peso y sobre todo dinero, gracias a su pequeño coste. En este caso, Ontario utiliza un patrón de microcuadrados muy agradable al tacto que se asemeja muchísimo a la micarta. Recordaros también que sus liners están fabricados en acero inoxidable. Si nos vamos a la parte trasera no podemos olvidarnos de su clip portabolsillos, el cual podremos colocar hasta en cuatro posiciones. Uno, dos, tres y cuatro, ya que recordad que estas RAZO Ontario son tanto para zurdos como para diestros y ya por último mencionar el agujero para el cordón confiador. Pasamos ahora a ver sus especificaciones técnicas y comenzamos con la RAT 1 que es la más grande de las dos. Tiene un peso de 140 gramos. Su longitud total es de 218 milímetros con una longitud de hoja de 85. Su longitud cerrada es de 125 milímetros con un grosor de hoja de 3 milímetros. Ahora sí nos vamos con la RAT 2 que es más o menos como estáis viendo un 20% más pequeña que su hermana la RAT 1. Tiene un peso de solamente 80 gramos. Su longitud total es de 178 milímetros con una longitud de hoja de 71. Su longitud cerrada es de 113 milímetros con un grosor de hoja de 2 milímetros. Muchísimas ganas tenía de tener entre mis manos las famosísimas RAT de Ontario. Después de probar ambas durante dos días tengo que deciros que sin ninguna duda me quedo con la RAT 2. Ojo, mi opinión es en base a mis necesidades en el día a día. Está claro que la RAT 1 sería la compañera ideal para un día en la montaña, una excursión al bosque o para los aficionados al bushcraft. Pero para la gente como yo, que no vive ese tipo, llamémoslo de aventuras, creo que es una pieza demasiado grande para llevar en el bolsillo. De ahí que me decante por su hermana pequeña. Tiene el tamaño perfecto, apertura ambidiestra y uno de los mejores sistemas de bloqueo del mercado. Otro punto del que no había hablado durante el vídeo y que me vuelve loco es su diseño. Esa especie de canoa con esas líneas tan redondeadas y suaves que hacen que nuestras RAT se acoplen a nuestras manos de manera cómoda y perfecta. Su precio es otro punto a favor, ya que a pesar de la calidad de sus materiales, este tipo de piezas no superan los 50 euros. De hecho, en Estados Unidos, la RAT 2 es considerada por muchos expertos como la mejor EDC en cuanto a calidad y precio. Ya sabéis que si os han gustado esta RAT y queréis haceros con ellas, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona. No olvidéis apoyar el vídeo con un buen like, suscribiros si no lo estáis y pasaros por mi canal principal, Big Spain, para conocer todo sobre el mundo de las Victorinox. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en Knife Spain. ¡Chao!